Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Jesús con un látigo en la mano. Y usted dirá, ¿por qué tiene la imagen de estas personas aquí? Porque son las personas con más influencia entre muchas personas. Tú dirás, pero hay más con influencia. Sí, pero no están descarrilando las ovejas como le están haciendo estos personajes. Estos personajes se viven contradiciendo. Y si usted no repeta la palabra de Dios, pues deje que otro repete la palabra de Dios. Muchos dicen que me escudo y que me escondo y que dé la cara. Ahora, amenazándome que no hable, que no haga estos tipos de videos. Miren lo que hizo Jesús. No soy Jesús ni me estoy comparando con Jesús. Simple y llanamente quiero traerle a colección, mis queridos hermanos. El celo que cada uno de ustedes debe de tener por la palabra de Dios. El celo que cada uno de ustedes debe de tener por las congregaciones de los santos. La palabra de Dios era leída en Juan 2. Estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes. Y apareció la moneda de los cambistas y volcó la mesa. Y dijo a los que vendían palomas, quítate de aquí esto. Y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado, mercadel. Espero que vayan entendiendo. Entonces, si acordaron su discípulo, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, que señal no muestra ya que hace esto. Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mi queridos hermanos. En una ocasión Jesús entró al templo. Y con un látigo, con algo, empezó a tumbar y a desbaratar. Porque allí había una cueva de mercaderes, mi queridos hermanos. Allí había un negocio. En el templo de Dios había un negocio. Y usted me dice a mí, que tienen que ver esta persona que he puesto ahí, con esto de negocio. Mi queridos hermanos, el teólogo, según quien lo entrevista, cambia de opinión, mis queridos hermanos. Por un plato de lenteja, él cambia la palabra de Dios a su conveniencia, para no hacer que da mal a nadie. Respetamos ese punto de vista, pero no estamos de acuerdo. Rafael Ramírez. Critica y habla de todo el mundo. Pero Rafael Ramírez hay que pagarle el avión, hay que pagarle la estadía. Y hay que pagarle todo su gusto. Los videos están ahí, no voy a poner recortes de video. Marco Yarroide. La música que hace, es para él. Él dice, ¿cuánto cuesta un disco? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? Y ahorita vengo con la bomba, mis queridos hermanos. El padre Luis Toro está transversando la palabra de Dios. Con un negocio con lo católico, literalmente. Vendiendo santicos, vendiendo crucifijos, vendiendo Jesucristo en la cruz, vendiendo vasos con María, vendiendo de todo. Yo puedo hablar. Yo puedo hablar porque no vivo de dádiva de nadie. Yo trabajo de noche y de día. Yo no recojo ofrenda ni diezmo en la iglesia que pastoreo. Yo puedo hablar a boca llena y puedo confrontar todo lo que está malo. Todo lo que está mal delante de Dios, puedo hablarlo. No quiero que nadie venga a congraciarse conmigo, dándome dinero para que yo no pueda confrontarles sus pecados. Sí. Estos cuatro buistres, mis queridos hermanos. A pesar de que están ordeñando las ovejas. Acabando con la más gorda. A través de eso, mis queridos hermanos. También están distorsionando las palabras de Dios. Sí. Luis Toro. Que María es la madre de Jesús. Y la esposa de Jesús. Qué barbaridades. Rafael Ramírez. Que Adán y Eva no existieron. El teólogo de la calle. Que a Jesús nunca lo crucificaron en una cruz, ni en un madero. Ni nunca le pusieron clavo. Los videos están ahí en el canal. Si ustedes quieren, búsquenlo. Porque no voy a poner el video de ellos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y lo más difícil, mis queridos hermanos. Y lo más duro. Es que a un cristiano le están creyendo. A estos falzantes, mis queridos hermanos. Tal vez ellos, en un tiempo caminaron derecho. Pero lamentablemente, están torcidos. Y se van a ver cara a cara con el gran Yo Soy. Se van a ver cara a cara con el Shaddai. Con el Adonai. Si, mis queridos hermanos. Todo, 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 todo estaremos delante de ese gran tribunal. Si, mis queridos hermanos. Nada quedará impune. Ah, pues usted es un santo, pastor. No soy un santo. Pero trato de agradar a Dios en lo que puedo. A nadie engaño. A nadie le pido con altimaña. No hago lo mal hecho. Pensamiento corrupto. Yo estoy seguro que hasta tú lo has tenido. Porque los pensamientos van y vienen. Ahora está yo darle, o tú darle, rienda suelta a tu pensamiento. La palabra de Dios dice, el pecado está a la puerta. Le digo, Dios a Caín. Con todo y esto, tú decides si lo dejas entrar. Tú decides si pecas. Cueva de ladrones. Dice el Señor Jesucristo. Que me van a acabar con los comentarios. No me importa. No me importa. No me importa. Vuelvo y te digo. Acábame con todos los comentarios que tú quieras. Pero voy a seguir confrontando lo que está mal. Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todos los tuyos. Y si no te duele el Evangelio. Si no te duele todo lo malo que está pasando en la grey de Dios. Revísate. Revísate. Shalom. Shalom.